Les invito a participar en el 62º Congreso de Campeonato Nacional de Cotelería Clásica y Flair. Desde el 26 al 30 de octubre en Gran Hotel Costa del Pino. Día 27 a las 21.45, Campeonato Nacional de Flair. Día 28 a las 17 horas, Campeonato Nacional de Cotelería Clásica. Además, a partir de la sombra de la mañana podrás disfrutar de las Masterclass de las diversas casas comerciales. No te lo puedes perder. Bueno, decir que en 2007 se celebró ya aquí el Congreso Nacional, que lo volvemos a tener ahora en el 2015. Y que es una satisfacción para nosotros poder acoger este evento que forma parte ya un poco del panorama del conjunto de ofertas con la que queremos enriquecer nuestra marca turística, nuestro destino turístico. Y apoyar también la profesionalidad de los barman, que a través de su asociación vienen desarrollando un trabajo intenso, interesante. No solamente de mejora y de búsqueda, sino también de promoción y de proyección también fuera. Han estado en distintos congresos, en distintos certámenes internacionales, bueno, pues llevando el nombre de Tenerife, de Canarias, de Adeje también. Y el hecho de que ahora podamos acoger este evento, yo creo que es muy importante y muy interesante. Espero que ayude también a incentivar y animar, bueno, pues todas estas búsquedas que en los distintos terrenos complementarios que configuran el destino turístico, pues nos ayudan a que nuestra marca tenga la categoría y la calidad que tiene que tener. Contamos con magníficos profesionales, con estupendos creativos aquí ya en nuestro propio destino, que están desarrollando todo ese conjunto de iniciativas que son buenas para el destino, para la profesión y para esa iniciativa de mejorar la profesionalidad, desde luego en todos los ámbitos del sector turístico, en este caso concretamente para este sector, y dignificar también esa profesión, hacerla visible, que hay mucho que hacer y mucho que avanzar en todo esto. Sin más paso a detallarles el contenido y el programa de las competiciones. Destacaré bien, en este 52 Congreso Nacional de Coctelería, pues será del 26 al 30 en el Costa de Eje Gran Hotel, que traerá pues 62 participantes de toda España, de todas las comunidades pertenecientes a la Federación Nacional de Barman, de las 17 comunidades y todos con un altísimo nivel profesional en todas las competiciones. Destacar, pues, como no, las competiciones serían el séptimo campeonato nacional de flertending, porque entiendes la coctelería acrobática que cada vez tiene más auge a nivel mundial, en los mejores establecimientos del mundo, pues con su forma de recerza de esa coctelería, pues tiene mucha divulgación. El séptimo campeonato nacional de tiraje de cerveza, que será trofeo Heineken, que es clasificatorio, a su vez, para el campeonato del mundo de tiraje de cerveza en Holanda, en Ásterdam, el año que viene. La modalidad de Gintoni, que está en el campeonato nacional de Gintoni, patrocinado por la firma SWEPS. La Monin Cup, que está dedicada a todas las escuelas de hostelería de España. Viene, pues, la verdad que es un surtido muy profesional de todas las escuelas de hostelería en España. Y digamos que ahí es donde está la cantera, que es, a su vez, clasificador para el campeonato del mundo del año que viene, que será en París, en mayo del año que viene. Y luego, pues, la competición estrella, que es el certamen de hostelería clásico, que este año toca la modalidad Londrin, tanto en los países pertenecientes a la IVA, y la final, que será el año que viene, del 19 al 26 de octubre, en Tokio, Japón. Es la modalidad Londrin, es la modalidad, pues, que... La verdad que nosotros en Tenerife estamos muy fuertes y en Canarias, porque es la modalidad de coctelería, que llevan, pues, humo, frutas tropicales, y la verdad que Canarias, por nuestro Quilmima y nuestros productos, creo que vamos a hacer un gran papel, ¿no? También las masterclass, que, digamos, en este congreso, siempre, siempre, nosotros no nos buscamos al mejor barman de España, siempre buscamos al mejor cóctel, porque nosotros en cinco minutos que compite no podemos decir que uno es el mejor barman de España. Hace el mejor cóctel, que es el producto que va dedicado a los clientes, que en teoría es el beneficiado y el que va, pues, al resultado final, ¿no? Pues las masterclass, me gustaría resaltarlas, porque tenemos mucha aceptación de todos los profesionales de la isla. Van a venir, pues, las escuelas de hostelería también de Estacar, vienen las escuelas de hostelería de La Palma, La Gomera, El Hierro y las de Tenerife, porque tenemos, pues, la masterclass el martes, empezamos con la masterclass de Tony Dominguez, que es, pues, campeón mundial de decoración de coctelería. Pues todo tipo de coctelería, decoraciones y todo lo que, pues, cada campeón del mundo, y es un lujo tenerlo en Tenerife y que, pues, para que todos nuestros barman tengan, pues, las últimas tendencias en decoraciones y a la hora de realizar la coctelería. También, pues, destacar la masterclass del maestro ronero, Jonathan Mejía, maestro ronero venezolano, que nos va a dar, pues, a transportar, pues, a todo el mundo de... Ya, como canarias somos cuna del ron, pues, vendrá con todas las denominaciones de origen mundiales y, en fin, tenemos unas actividades, la verdad que el grueso de las actividades es el 27 y 28 en el costa de ese gran hotel, es entrada libre a todos los profesionales y todos los asistentes que quieran acudir y ahí, pues, tendremos, como digamos, todas las competiciones y todas las ponencias.